¡Espera! ¡No hagas! ¡Corte la comunicación! ¡Apaga el transmisor! ¡Apaga el transmisor! Aquí el control de Indianapolis. Tenemos una fuga. Repito, tenemos una fuga. Por favor, respondan. Se dirigen hacia una zona conflictiva. ¿Quién le ha dado vela en este encuentro? ¡Que nadie se mueva! ¿Entendido? ¡Nadie! ¡No habrá héroes en este vuelo! ¡Contra el país! ¡No! ¡Es solo una línea! ¡No! ¡Está haciendo daño! Queda un minuto. ¡Van a matar a alguien! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Así! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No!